Hola amigos de YouTube, en este pequeño tutorial Gio nos va a enseñar una aplicación muy fácil y muy sencilla de instalar para que cada que encendamos nuestro iPhone y lo desbloqueemos haga efectos como este o incluso efectos como este o también así y bueno, esta aplicación tiene varios efectos que igual si te gusta uno solo puedes dejarlo o puedes dejarlos todos encendidos como los tengo yo para que cada que lo desbloquees sea uno diferente así que vamos con Gio para que nos muestre esta aplicación y bien mis amigos comenzamos con este sencillo y corto tutorial lo primero que vamos a hacer es ir a cidia esperamos que cargue vamos aquí a buscar y ponemos un Glock hice ahí lo tenemos es el primero y donde dice aquí modificar le van a dar descargar y bien, eso es todo para tener esta bella animación es un pantalla de bloqueo y bien, espero les haya gustado y hasta la próxima y bien, este fue el pequeño tutorial de Gio recuerden que todas las aplicaciones de Cidia se encuentran en los ajustes aquí podemos ver la aplicación de Unlock Eyes que es la que nos acaba de mostrar Gio que acaba de decirnos como instalarla y recuerden que tenemos más tutoriales si quieren saber como hacer efectos como este para que sus iconos giren de esta manera bueno, pues no se pierdan el próximo tutorial así que pendientes suscríbanse en el botoncito de aquí de arriba por favor si les gustó este video denle like y por favor compártanlo con alguien también recuerden que tengo mi Facebook y mi Twitter para que estemos en más contacto así que hasta un próximo video y adiós